muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a digimon world 2 y antes de aceptar la misión voy a ir a digivolucionar dna a pokémon con ponches mont veamos qué tal sale si justo lo que quería listos o no allá vamos hora de la digivolución viene ahí esta es una de las cuantas que apareció en el anime de dimon adventures y ahora hay un espacio menos en la digi granja pero no por mucho porque este limón va a aparecer y lo curioso es que gatomon iba a digivolucionar a angewomon pero preferí dejarlo con y evolucionar a con aquilamon ya que no me renta tener apenas un campeón en el en el equipo de la digi granja que diga al parecer como que es el digimon a 50 este voy a mirar la actitud antes de nada 49 actitud 49 y 1052 lo cual no le alcanza así que en vez de eso vamos a degenerarlo fácil y sencillo a degenerar a pigwimon para así conseguir más actitud y listo listo y hecho evolucionada al nivel 36 como mínimo y de resto ya 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 y después de esto ya ya está listo voy a mirar veamos por un casual mi evolución al nivel 52 y este se firmó o sea Hawkmon tiene actitud 77 wow lo tiene sobra hay ciertos digimon que con su aptitud no es suficiente para digievolucionar este aún no tiene este ya está al máximo así que llegó el momento de digievolucionarlo a ver miliomon tenemos dos ver miliomon por lo que veo este digievolucion este digievolucion como ven digievolucion es 1050 pero no está su aptitud máxima así que vamos a generarlo así que vamos a generarlo vamos a ponerle nombre para para así distinguirlos para así distinguirlos este sí o sí todavía no está listo para digievolucionar como planear digievolucionar dna con okuamon voy a digievolucionarlo a cabuterimon para así ya estar listo para tener a hércules cabuterimon mediante la digievolucion dna un segundo no habré pasado por alto algún digimon si como digievolucion como su digievolucion es a nivel 64 no está lista para aún así que voy a degenerar a bailmon y así tener la actitud y mi mil Y hasta aquí Creo yo Listo, así, efectivamente Ya Ya tenemos todos listos Y ahora sí Nos vemos en el mostrador de misiones Como ven Ahora que Lo veo Como que en una misión De Si mal no me equivoco En la misión del castillo de Drácula Me hace recordar que Hay algunos Digimon que pueden Hacer de ciertos monstruos famosos Como por ejemplo Mi Otismón puede hacer el papel de Drácula Momimon una momia Momon de Frankenstein Y Huelgarurumon Cualquiera de los dos Podrían ser de hombre lobo Les quedarían perfecto Y ahora sí Vamos a hacer Vamos a mirar Primero Esa misión es de cuatro estrellas Veamos A ver Cuántas estrellas tiene esta misión Antes de nada ¿What? Ah Claro No tenemos a Cubamon Bueno Ahorita vuelvo Ya volvimos Veamos a ver Si tiene Cuántas estrellas tiene La misión para Digimon Insecto Planta Cuatro también Veamos Cuatro Y Cuatro Voy a repasar las misiones anteriores Cuántas estrellas tenían ¿Será que me equivoqué al darle prioridad según el número de estrellas? No Parece que no Ahora sí Ya he revisado todas las misiones Y ahora sí Vamos a ir A Por la siguiente misión Que es el juego de combate Habla El juego de combate Entra en un combate Celebrado en el glaciar acceso Vamos a hablar Con Mega Dramon En el pasillo oscuro Aquí está ¿Listos o no? Allá vamos Hey Jonat Soy un gran fan De Vikemon Que vive en Glaciar acceso Aunque yo Viva en ciudad Quiero ayudarle Quiero que entres en su juego de combate Seguro que todo el mundo estará contento de verte El juego Se lleva a cabo en Glaciar acceso Okitoki Y esto sonó Allá vamos Vaya vaya Qué coincidencia Estamos frente a Vikemon Así que tú eres Jonat Estoy comenzando el juego de combate Las reglas son simples Combate con tres Sudomón Y si los vence Podrás coger una piedra de hielo Una piedra congelada Y una piedra de nieve Cuando las tengas todas Vuelve a hablar conmigo Okitoki Vayamos a buscar A estos tres Sudomón Encontramos al primer Sudomón Así que tú eres Jonat Tú serás el primero Más bien Tú serás el primero Más bien Y tenemos a Sudomón Este Jimon con su martillo Está basado en todo Y ahora que lo noto Como que Vaya Ramón Es una combinación De un Centauro Y un Minotauro Wow Y acabo con él De una vez No me duró mucho La verdad Oh oh Se me había olvidado Una cosa Au Me rindo Toma la hoja La piedra de hielo Okitoki Conseguimos la piedra de hielo Vamos por las demás Y ni quiera Tiene Ni quiera Se mueve de aquí Bueno Por lo menos Podemos rodearle Ahora por el siguiente Nos sacamos de topar Con un Mame Tiramón Salvaje Con Ya Que digo Como que Los De por ser Los Digimon En estos momentos Los Digimon Perfeccionados Que Se han enfrentado A nosotros En ciertas misiones Vuelven a aparecer En estado salvaje Esto es una conciencia No es Por el momento No hemos encontrado Ningún Mega Bueno Aunque En una fábrica Progres Proceso Hemos encontrado Machindramon Soy el siguiente Es un placer Luchar contigo Allá vamos Que comience la batalla Con el segundo Pseudomón Parece que los Huergarumón Son más rápidos De los que Aparentan Garra de lobo Vaya Vaya Esta vez Esta vez De oscuridad Veamos Ah Corte maldito No Si no Doble sale Y Acá 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 Con Sudomón Y Wow Gumimón Gumimón Es al máximo Genial Él es realmente Fuerte Toma la piedra Congelada Okitoki Ya conseguimos La piedra Congelada Y ahora Llegó el momento De Digievolucionar A Gumimón 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 Rapidmon Digievoluciona A Mega Gargomon Ese Por cierto Este B.S. Gargomon Es Black Sain Gargomon También Conocido Como Black Mega Gargomon Ups Aunque Si No Le Listo Ya está El nivel Mega Y ahora Si No Ya estamos Listos Ah Y ahora Si Voy a Mirar Si por Algún Casual Algún Digimon Ya está Listo Para Digievolucionar Por Algún Casual No Ah Y no He Equipado Nada Huelga Rumón Nada De nada Más Nada Listo Veamos Si Vaginamon Estará Listo Para Digievolucionar Guau Que casualidad También Estará Está Listo Listo Llegó El momento De Sambamon Ya que No Ya que Ya que Estamos Por Que No Digievolucionar Los que Queden A Los que Están Aquí Guau Vaya Vaya Este Caballo Parece Un Y Le Coloque Pagumon No Tenemos A Bodmon Así Que Si Queremos Podríamos De Generarlo A Vaginamon Luego Muchiamon Luego Demis Devimon Y así Y así Evolucionarlos Y ahora Si Ya estamos Todos Ya hemos Evolucionado Todos Este Todavía no hay falta Incluso Incluso Más Que Metal Grey Mon Y este Huelga de Humor Oscuro 4 Más Así Que Nos Vamos A La Digi Granja Para Hacer Un Intercambio Así Que Ahí Así Que Ahí Nos Vemos Nos Vemos Enfrente Del Siguiente Sudomon Una Vez Que Hayamos Cambiado Digimon No Estamos Frente A Sudomon Pero Estamos Frente En Zonas Que No Se Han Explorado Aún Y aquí Está Un Objeto Que Podemos Pillar Veamos A ver Que En Este Cofre Un DGA 60 Triple Por Aquí No Hay Nada Interesante En La Ruta Que Fui Como Que No Había Nada Más Que Un Cofre Bueno Es Lo Que Tiene Explorar Vamos Que Hay En Esta Ruta Otro Sudomon Perfecto Riguillo Vamos A Hablar Con Él Es Mi Turno Llevo Mucho Tiempo Buscando A Alguien Que Estuviera A Mi Altura Y Aquí Lo Tienes Veamos Solo puede usar Pozo Triturador Y después Cambiar Si no aumenta el nivel Claro Y ganamos Veamos A ver Y con eso Ya conseguimos La piedra de nieve Momento Si mal no recuerdo Eran Tres No se No me acuerdo Muy bien Y listo Parece Que eran Tres Sudomon Pero antes Voy a ir A pillar Un Objeto Un Cofre Antes De Buscar A Vikemon O A Otro Sudomon Que Falta Si Yo creo Que son Tres Listo Sonora Ya Vamos Vamos Por el Cofre Me imagino Que detrás De Sudomon Debe Estar Vikemon Veamos Que hay Por este Camino Vaya Un lugar Donde Nos llevan Al Al Macro Océano Bueno Allá Vamos Como dije Antes Entramos En En Plan Super Mario Imagino Que En El Otro Lado Debe Haber De Estar Vikemon Después De Varias Vueltas Más Tarde Al Fin Damos Con Vikemon Y No Es Broma Semejante Vuelta Hemos Dado Por En Por Toda La Por Toda Por Toda La Macro Por Toda Por Toda La Imagino Que Los Digimon Dragón Como Que Va Aumentando El Ataque Y Listo Ya Simplemente Quería Acomodar Y Ahora Si Vamos A Hablar Con Vikemon Jonat Eres Sorprendente Las Conseguiste Todas Pero Aún No Has Terminado Ahora Debes Derrotarme A Mi Ya Lo Suponía Nos Enfrentaremos A Vikemon Este Digimon Está Basado En Un Vikingo Así Como Sudomón Ahí Tenemos La Torre Revolver De Derrotches Mon Derrotches Mon Vaya 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 Tenemos La Mitad De Vida Veamos A Si Le Damos La Oportunidad A Vikemon De Atacar Atacaron Apenas A Dos Pero No Es Suficiente Y Con Este Golpe Acabamos Con Vikemon Y Listo Cuatro Digimon Aumentaron De Nivel Agurmon Shrek Y Luna Y Fox Gracias Es Un Pueblo Emocionante Espero Que Participes Otra Vez No Prometo Nada Pero Está Bien Voy A Primero Voy A La Digi Granja A ver Si Hay Algún Digimon Por Evolución Que Ya Está Listo Para Evolucionar Aunque Lo Dudo Mucho No Mejor Vamos A Ir A Megadramon E Informarle Que La Misión Ha Ha Sido Cumplida Megadramon Misión Cumplida Hey Janet Muchas Muchísimas Gracias Vikemon Me Ha Mandado Un E-mail Dándome Las Gracias Estoy Tan Contento Todo Es Por Ti Recuerda Tu Recompensa En El Centro Oscuro Okidoki Misión Cumplida Puntos Tamer Dinero Damage Ring Y Eso es Todo Amigos Si Les Gusto Eso es Todo Amigos Si Les Gusto No Deben Darle Un Digi Like Suscribirse Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego kalo ¡H� authorities Les H veterans A A 要 A M I I A A A A A Gracias por ver el video.